Con sus característicos anteojos de colores e inconfundible cabellera, Marcelo Rossi, más conocido como el Elvis porteño, camina por la ciudad disfrutando del reconocimiento de la gente. Tiene carisma de sobra y aunque en rigor no es imitador del mítico cantante, sino intérprete, sabe que las nuevas generaciones lo conocen por su gracia al recordarlo. Su carrera comenzó en el año 70, cuando abandonó su trabajo en impuestos internos y don Francisco lo coronó como el ganador del telefestival de Canal 13, gracias a un tema de su propia autoría. Ese mismo año participó en el festival de Viña y tiempo después llegó a grabar 25 singles y a compartir escenario con grandes del rock and roll criollo. Me acuerdo que vivía en Avenida Suecia, esquina Las Lilas, en Providencia, y escucho por primera vez en la casa del lago el disco mío, tiempo bueno, una satisfacción el subirte un bus, en ese tiempo existían las libres, una porquería chica que te iba así, agachado, y qué vergüenza más grande, me pedían autógrafos y yo, me mando autógrafos, agachado, una cuestión chica. Sin embargo, nada fue gratis. Al principio su familia se opuso y la industria de la música se veía complicada. Mis mayores virtudes es ser un tipo terriblemente perseverante. Yo creo que en la vida a mí se me han cerrado muchas puertas. Cuando yo grabé mi primer disco no fue cosa de llegar, señor adelante, don Marcelo, tenemos todo listo para que usted grabe. No, una puerta se cerraba, otra vez se cerraba, otra vez la perseverancia, creo que es una de las cosas fundamentales. Es una cosa que me gusta mucho, el ser correcto en la vida, la puntualidad, la responsabilidad, el ser honesto contigo mismo, es una cosa que no me gusta y la rechazo en la gente que actúa mucho por el asunto dinero. Pese haber logrado éxitos, Marcelo decidió recortar al mítico Elvis por consejo de sus propios fans. Una de las cosas que realmente me apasiona y me gusta es la recepción que tiene el público hacia mí, tanto el público de la edad mía, ya de la tercera edad no, como el público joven, público de 18, 20, 25 años, en que en realidad cualquier cantante no la hace el pararse con un auditorio de lolo, porque los lolos son muy buenos, pero al mismo tiempo, si tú nos gustas, claro, ¡pa adentro! ¿Nunca te ha pasado nada? No, nunca. Hace 15 años inauguró el café y un nal vestido de lentejuelas y cantando en español conquistó al público presente con su vitalidad y movimiento de caderas. ¿Quién creyera, hermano, un viejo de 72 años y medio? Ni un rollo, nada. A sus 72 años y recién operado de una etnia, Marcelo se ve y siente joven. Bueno, para que tú veas, no, en realidad un agradecido de Dios y de mi madre, siempre digo, ¿no? Y mira, 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 tú no ves patitas de gallo. Ni una ruta. ¿El pelo es tuyo? El pelo es mío. Muchos creen que yo tengo peluca, porque a la edad mía, yo, como te contaba amiga Carla, antes de ser cantante, fui inspector de impuestos internos, y muchos colegas, ex-colegas míos, me van a ver y me dicen, oye, Marcelo, ¿cómo te mueves? Es como que, oye, y ese pelo, mira, yo tengo 61 años, 58, estoy guatón, pelado, oye, qué tomar, qué fumar, y qué así, ¿cómo te van a tener? Presentándose en distintas partes de la región, Marcelo es un nómade que hace amigos por donde quiera que pase. En el café y un nal lo sienten parte de la familia, e incluso tiene su propia habitación para quedarse. Esto me lo regaló el dueño acá del jornal Las Familias, en general, ¿no? Fue para mi día, que realmente me hicieron una recepción muy bonita acá, que me acuerdo que mi amigo Marta subió a la barra y me llevó una torta ahí, con una vela grandota que decía 72 años, muchas felicidades. Así que estuvo con mi amigo ahí. Bueno, sí, uno de los temas que yo grabé ya en español, castellano, me gusta más decir castellano, un tema de Elvis. Las lentejuelas de su traje y brillo de sus joyas son accesorios que lo hacen ver bien, pero innecesarios para entrar en el personaje. Como todo un rockstar, Marcelo llega hasta el escenario dándose el tiempo de saludar al público, conquistar algunas señoritas y posar para las fotos. ¡Ensi, Erni, 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 Erni! ¡Ensi, Erni, Erni, Erni! ¡Coco hace esas palmas! Ya en el escenario deja que el rock fluya por sus venas. Disfruta de su trabajo y dentro de poco sacará a la venta una recopilación con canciones de Elvis en español. No piensa retirarse y a juzgar por sus movimientos, todavía le queda mucho rato para seguir moviendo el esqueleto. Gracias por ver el video.